En este mundo no serás feliz si no te tengo junto a mi Es que se llena de mucho dolor toda mi alma Con lo de pensar tus días no estarás En este mundo no serás feliz si no te tengo junto a mi Es que se llena de mucho dolor toda mi alma Con lo de pensar tus días no estarás Es que no es que se llena de mucho dolor toda mi alma Mi reina yo me desespero como mi corazón te acelera Ya lo tengo en tu presencia como mi amor Decime aquí que yo sin ti que siempre no serás feliz Pero que me agradezco tus premios de amor Ya me agradezco en tu calvón En este mundo no serás feliz si no te tengo junto a mi Es que se llena de mucho dolor toda mi alma Con lo de pensar tus días no estarás Son tus ojitos los que me van a alumbrar Te volví a la parte de la piel de la paz Le doy gracias a todos y por qué te conocí Y por qué aún estás conmigo Por qué pude nacer y encerca de ti Y a ti puedes enamorarnos Por qué fuiste aquí que yo descubrí lo que significa amarnos Y así pude entender que si estás aquí es lo que yo puedo lograrlo En este mundo no serás feliz si no te tengo junto a mi Es que se llena de mucho dolor toda mi alma Con lo de pensar Un día no estarás Son tus ojitos Deja de llorar Deja de llorar Deja de sufrir Ya no puedo verte más así Él no se merece tu amor Y olvídate de ese hombre infiel que te hizo sufrir Porque desde hoy tú vas a ser feliz junto a mi Y déjame enseñarte cuanto yo te quiero Voy a demostrarte con mi amor Que yo no soy igual a todos los llamases Quiero hacerte mía ser tu amor Porque ya no aguanto más el rote de su piel A mi me vuelve loco de placer Es tan grande el deseo no me puedo contener Porque ya no aguanto más el rote de su piel Y a mi me vuelve loco de placer Es tan grande el deseo no me puedo contener Y déjame enseñarte cuanto yo te quiero Voy a demostrarte con mi amor Que yo no soy igual a todos los llamases Quiero hacerte mía ser tu amor Porque ya no aguanto más el rote de su piel Y a mi me vuelve loco de placer Es tan grande el deseo no me puedo contener Y te fijate como suena El polaco El polaco Y a mi me vuelve loco de placer Y a mi me vuelve loco de placer Siempre te di mi amor sincero Para perderte así Y ¿Por qué te fuiste si no te engañe? Me abandonaste tus sentillas Tus pentagon de mi Y ojalá no muestres otro, que te quiera más que yo Que te vese mejor que yo, que te haga el amor mejor que yo Cuento el sol y las estrellas, que no habrá quien como yo Que te hagas en mí como yo, que llegue al cielo como el sol ¿Por qué te fuiste si no te fallé? Siempre te di mi amor sincero, para perderte así ¿Por qué te fuiste si no te engañé? Me abandonaste por mentiras que inventaron de mí Tú, mi amor, perdóname si te dediqué esta canción Fueron momentos tan bellos en mi vida, que nunca imaginé verme sufrir Dices que alentas que me voy de su vida y como crees que me siento hoy sin ti ¿Por qué te fuiste si no te fallé? Siempre te di mi amor sincero, para perderte así ¿Por qué te fuiste si no te engañé? Me abandonaste por mentiras que inventaron de mí Y ojalá no muestres otro, que te quiera más que yo Que te vese mejor que yo, que te haga el amor mejor que yo Acuento el sol y las estrellas, que no habrá aquí como yo Que te aclacenme como yo, que llegue al cielo como el sol ¿Por qué te fuiste si no te fallé? Siempre te di mi amor sincero, para perderte así ¿Por qué te fuiste si no te engañé? Siempre me abandonaste por mentiras que inventaron de mí Hermano mío, no sabes lo que yo daría porque bailas conmigo Todavía no puedo explicar, que no estás acá Y el dolor que me hace llorar, sabiendo que no volverás Si hasta ayer estábamos juntos, compartiendo un mismo hogar Parte de mi vida que ya no está, mirando un viejo que dará No dejo nada, no podrás llorar Sale de mi corazón, y eso es para vos Hermano mío, esta es tu canción De un abrazo necesito, de alguien más que un amigo Hermano querido, sale de mi corazón Y eso es para vos Y eso es para vos Hermano mío, esta es tu canción De un abrazo necesito, de alguien más que un amigo De vos, mi hermano querido Hermano mío, no sabes lo que yo daría porque vuelvas conmigo Todavía no puedo explicar, que no estás acá Y el dolor que me hace llorar, sabiendo que no volverás Si hasta ayer estábamos juntos, compartiendo un mismo hogar Parte de mi vida que ya no está, mirando un viejo que dará No dejo nada, no podrás llenar Sale de mi corazón, y eso es para vos Hermano mío, esta es tu canción De un abrazo necesito, de alguien más que un amigo De mi hermano querido Sale de mi corazón, y eso es para vos Hermano mío, esta es tu canción De un abrazo necesito, de alguien más que un amigo De vos, mi hermano querido Solo amor, es lo que tengo para ti Pero tú, no quieres creer en mí Yo no sé, y tú sabes de lo que siento Sabes tú, que yo por ti no estoy muriendo Déjame decirte, una vez más que tú Me gusta pulilarse, de los demás siempre tú Dejame darme a mi mujer Porque yo sin ti voy a enloquecer Tanto mujer, de la mujer, de la mujer Que el amor es mío, no pierdas quien sabe Solo amor, es lo que tengo para ti Pero tú, no quieres creer en mí Yo no sé, y tú sabes de lo que siento Sabes tú, que yo por ti no estoy muriendo Déjame decirte, una vez más que tú Me gusta pulilarse, de los demás siempre tú Dejame darme a mi mujer Porque yo sin ti voy a enloquecer Tanto mujer, de tener Que el amor de eso no pierda el saber No, no, no El polaco El polaco sonido El polaco Umbria Mix Es sentir de nuevo tus cariñas Es tener un vuelco para amar Otra vez Es sentir tus labios en los niños Gente de amor Es felicidad Haz vuelvo mi amor Hasta descuando Le he pedido adiós Que te creces a mis brazos mujer Que el que wrestle Él que enseñó El polaco No puedo tener más tus besos Si no puedo sentir más tu cuerpo ¿Para qué estoy intentando vivir esta vida? ¿Cuándo? ¿Cuándo me cuesta vivir sin ti? ¿Cuándo? ¿Cuándo me cuesta amar otra vez? ¿Cuándo me cuesta amar? Apareces tú y en mi corazón no te puedo volar No imaginas cuánto es tu mano estar tú Vuelve te lo pido Por favor Se espira aquí mi corazón Vuelve te lo pido Por favor Se espira aquí mi corazón Quiero que lo escuches hoy Lo que hay en mi corazón Quiero que sepas que no respiro Si no estás al lado mi amor Cuando menos respetaba Encontré mi gran amor Te encontré a vos corazón Y yo no me separé Te conocí Me enamoré Gracias a Dios yo te encontré Gracias a Dios yo te encontré Y de ti no me separaré Yo te conocí Me enamoré Me enamoré Gracias a Dios yo te encontré Y de ti no me separaré Si no estás no sé vivir Si no estás no es finir a morir Eres el aire que respiro Eres todo para mí Me robaste el corazón Me llenaste de ilusión Eres el aire que respiro Eres todo para mí Mi amor Mi gran amor Te conocí Me enamoré Me enamoré Gracias a Dios yo te encontré Y de ti no me separaré Yo te conocí Me enamoré Me enamoré Gracias a Dios yo te encontré Y de ti no me separaré Si no estás no sé vivir Si no estás no es finir a morir Eres el aire que respiro Eres todo para mí Me robaste el corazón Me llenaste de ilusión Eres el aire que respiro Eres todo Eres todo Eres todo para mí Me enamoré Me enamoré Me enamoré Me enamoré Eres todo para mí Me enamoré Me enamoré Eres todo para mí Me enamoré Me enamoré Me enamoré Me enamoré Un soldadito Que se rinde de rodillas He vuelto He vuelto A devolverte He vuelto Me ataron Y dejaron Que mi sueño quede en muerte He vuelto He vuelto He vuelto He vuelto He vuelto Me enamoré Me enamoré Me enamoré me enamoré No te invito Me enamoré Me enamoré Te invat agradeylo Y me enamoré Te quiero Me enamoré Y ahora quien le pone los frenos a este coche, pum Mejor que no te atajes y espero que me respondas Y no hay manera de que puedan parar esto Y la peor batalla como un león hambriento Guerrero de armadura, hojas, mitos y letras puras De los valles de la muerte salió esta criatura ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te diría que ya no porque no sé si tú me quieres Ya van como tres años y todavía te sigo a vos Me siento como un niño si tú no estás conmigo y yo te extraño a vos Ya van como tres años y todavía te sigo a vos Me siento como un niño si tú no estás conmigo y yo te extraño a vos Porque yo a ti yo te quiero amor y no puedo estar sin ti Y no puedo no tenerte sin tus besos Yo no puedo vivir Música Justo cuando yo estaba olvidándote aparece Te diría que ya no porque no sé si tú me quieres Música Ya van como tres años y todavía te sigo a vos Pensando día y noche mientras yo estaba perdido Sé que yo me equivoqué Yo te lastimé Tú perdóname Me siento confundido Me siento confundido como un perro decido Y sigue caminando fracasado en su camino Sé que yo me equivoqué Yo te lastimé Tú perdóname Música Justo cuando yo estaba olvidándote aparecer Música Te diría que ya no porque no sé si tú me quieres Música Ya van como tres años y todavía te sigo a vos Me siento como un niño si tú no estás conmigo Y yo te extraño amor Ya van como tres años 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 Música Piensas que estoy mal porque tú te fuiste Se te olvidó que me perdiste Y ahora todo se terminó Es que en tu labio no puedo encontrar amor Siempre me pierdo y a las calles me voy Tan confundido y perdido yo estoy Pero sé que cuando te veo Tú me haces muy bien mi amor Solo aquí, solo allá voy a esperar Y me pregunto todo el tiempo dónde estás Y pensaré que tú ya no vas a volver Te juro mi amor, te juro por vos Y yo te esperaré Tú eres mi flor, tú eres mi sol y mi luna Como tú no hay ninguna, no hay ninguna Que se parezca a ti Piensas que estoy mal porque tú te fuiste Se te olvidó que me perdiste Y ahora todo se terminó En que en tu labio no puedo encontrar amor Siempre te pierdo y a las calles me voy Tan confundido y perdido yo estoy Pero sé que cuando te veo Tú me haces muy bien mi amor Solo aquí, solo allá voy a esperar Pasa el tiempo y me pregunto dónde estás Y tal vez Si te desas que no vas a volver Te juro mi amor Te juro por vos Y yo te esperaré Tú eres mi flor, tú eres mi sol y mi luna Como tú no hay ninguna No hay ninguna que se parezca a ti 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 Yo siempre que te extraño no queda más nada Que mirar al cielo y tocar sin alas Los días, las horas, las tardes me paso pensando ¿Qué será de vos? Y esta soledad sin sol ¿Cómo decirte que te extraño tanto? Porque no puedo en otros besos Necesito tus labios Me voy, me fui A buscarte a vos, ahí Me voy, me fui A buscarte a vos, ahí Yo siempre que te extraño no quedaba más nada Que mirar al cielo y tocar sin alas Los días, las horas, las tardes me paso pensando ¿Qué será de vos? Y esta soledad sin vos ¿Cómo decirte que te extraño tanto? Que no puedo en otros besos Necesito tus labios Me voy, me fui A buscarte a vos, ahí Me voy, me fui A buscarte a vos, ahí No tengo ninguna duda de lo que has hecho con tu vida Mataste la esperanza que contigo yo tenía Se inspiraba Cada vez que me decía que tus ojos eran mí Que aquí tú era la mía Reconocías Que era toda una mujer Que el tonto fui a pensar que nunca iba a perder Creía que lo entendía todo A mi modo Pensaba compartir contigo Y a mi modo Nunca respondió de ti Así Tampoco esperaba que me puedas a mentir Aunque fuiste todo para mí Lo sabía Que todo acabaría en el tiempo de tu partida Me voy, me fui A buscarte a vos, ahí Me voy, me fui A buscarte a vos, ahí Me voy, me fui A buscarte a vos, ahí A decirte a vos, a encontrarte a vos, mi amor A ver, 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 a encontrarte a vos, mi amor Qué bueno es estar mirándote, tú eres mi reflejo cuando te veo caer. Te miro y yo me rindo en tus ojos, tu defecto no me importa porque así yo era ayer. Y sé que por las noches das mil vueltas y tu cabeza saca cuenta de lo que a ti te contó. Lo bueno es que ahora estás sintiendo y más fuerte está latiendo y escapando del dolor. Oh 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 De heridas y nostalgia, lenta, oscura sensación Deja que pase un momento el tiempo, dale tiempo a tu tiempo Y verá por qué pasó Deja de incendiar tu corazón De heridas y nostalgia, lenta, oscura sensación Deja que pase un momento el tiempo, dale tiempo a tu tiempo Y verá por qué pasó Oh, oh, oh Sé que por la noche da mil vueltas Y tu cabeza saca cuenta De lo que a ti te contó Lo bueno es que ahora estás sintiendo Y más fuerte está latiendo Y escapando del dolor Deja de incendiar tu corazón De heridas y nostalgia, lenta, oscura sensación Deja que pase un momento el tiempo, dale tiempo a tu tiempo Y verá por qué pasó Y verás por qué pasó Deja de incendiar tu corazón De heridas y nostalgia, lenta, oscura sensación Deja que pase un momento el tiempo, dale tiempo a tu tiempo Y verás por qué pasó Deja que pase un momento el tiempo, dale tiempo a tu tiempo Y verás por qué pasó Deja que pase un momento el tiempo, dale tiempo a tu tiempo Cuando quieras subir Y quieras escapar Irte de este lugar Sé que alguien me habló Y una vez me mandó Alguien para aviatar Voy a salir a caminar Y buscar de cosas que no viste, mi amor Tengo una nave que vuela Y que solamente es para todo De ir a ir, de vuelta De ir a ir, de vuelta De ir a ir, de vuelta Y al mismo lugar Tom, 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 Tom Cuando quieras huir Y quieras escapar Irte de este lugar Sé que alguien me habló Y una vez me mandó Alguien para aviatar De ir a ir, de vuelta De ir a ir, de vuelta De ir a ir, de vuelta Y al mismo lugar Tom, Tom, Tom Tom, Tom Tom, Tom Tom, Tom 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 Me cansé de tanto dolor, de tanto sufrir este corazón Y hoy no aguanto más esta situación de vivir así este fuego amor Y hoy ya me cansé de tanto dolor, de tanto sufrir este corazón Y hoy no aguanto más esta situación de vivir así este fuego amor Si tú supieras lo que yo siento por vos Si tan solo miraras con el corazón Te darías cuenta que siempre he sido sincero Que por vos me muero y quiero tus besos Estar en tus labios, quererte y amarte Que puso la dueña de todo mi amor Que a ti no me importa la ropa, que use el dolor, que repites el pelo Tu cara, tus uñas, tu cuerpo no es todo Mi vida termina en tu pecho, mi vida tomó Y hoy ya me cansé de tanto dolor, de tanto sufrir mi corazón Y hoy no aguanto más esta situación de vivir así este fuego amor Y hoy ya me cansé de tanto dolor, de tanto sufrir este corazón Y hoy no aguanto más esta situación de vivir así este fuego amor Si no estás, no habrá lugar en otro corazón Solo mi soledad Y yo, nada es lo mismo si no estoy con vos Si desde que te vi, empecé a escribir Te juro que mi vida ha cambiado junto a ti Aquello que soñé, por nada me lo perdí Quiero recuperarte y darte lo que no te di Y te confieso que eres mi sueño y mi mundo Lo que más deseo es que volvemos juntos Eres mi canción, mi razón, mi locura Eres la que me lleva hasta la luna Porque yo ya me cansé de tanto dolor De tanto sufrir este corazón Y hoy no aguanto más esta situación de vivir así este fuego amor Y hoy ya me cansé de tanto dolor, de tanto sufrir este corazón Y hoy no aguanto más esta situación de vivir así este fuego amor Y hoy no aguanto más esta situación de vivir así este fuego amor Y hoy no aguanto más esta situación de vivir así este fuego amor Voy a despertarme Me di cuenta que mil lágrimas hablaban Me decía que de ti ya me olvidara Y que deje de llorar, que deje de llorar Voy a despertarme Y a buscarse los lucas de mis ocultos Y me di cuenta que para ti da un insulto y a ti no busqué más Quiero recuperarte Y ya no sé a dónde buscarte Quiero recuperarte Y ya no sé qué hacer Y ya no sé qué hacer Acércate Mírame de tu boca ese dulce calor Los besos que me dabas Déjame dormir y levantarme con vos Contigo en las mañanas Dejaré de escribir esas canciones de amor Cuando tú me respirabas Quiero que vuelva a ser como ayer Cuando tú me perdonabas Voy a despertarme Me di cuenta que mil lágrimas Me di cuenta que mil lágrimas hablaban Me decía que de ti ya me olvidara Y que deje de llorar Que deje de llorar Voy a despertarme Y a buscarse los lucas de mis ocultos Y me di cuenta que para ti da un insulto Y a ti no busqué más Quiero recuperarte Y ya no sé a dónde buscarte Y recuperarte Y ya no sé qué hacer Acércate Mírame de tu boca ese dulce calor Los besos que me dabas Déjame dormir y levantarme con vos Contigo en las mañanas Dejaré de escribir esas canciones de amor Cuando tú me respirabas Quiero que vuelvas a ser como ayer Cuando tú me perdonabas 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 Música Es que la última vez que te conocí En mi sueño yo te hice ver Y fui feliz junto a ti Porque mi recién me puse ahí Para olvidar y no llorar Todas las cosas que me hicieron mal Y yo sin vos me mata amor Y esto te tengo que decirte a vos Me paso día y noche pensando Que si vas a volver La tarde se me hace el infierno Y no tengo amanecer Me paso día y noche pensando Que si vas a volver La tarde se me hace el infierno Porque tú estás con él Música Todas las mañanas Me despierto y me fumo Mi propia marihuana Y luego comienzo Se me queda bloqueado Colgado todo mi sueño Y yo comienzo A salir de nuevo A buscarte a ti Porque es lo único que quiero Y toda la noche Me paso despierto Me mando pensando Porque yo ya no te tengo Me paso día y noche pensando Que si vas a volver La tarde se me hace el infierno Porque tú estás con él Me paso el infierno esperando Y si vas a volver Me paso el otoño esperando Y no vas a volver Se seca el verano y me espero Y no vas a volver Me paso día y noche pensando Y recordarte Papi Quiero que vayas Te amo Te quiero mucho Tengo mis maneras diferentes De decirte lo que siento Que no puedo estar Sin tu beso Aunque no me mire Y no me quieras escuchar Necesito hablar Un momento Es que todo el tiempo Mirando nuestras fotos Te recuerdo Y aunque no me ames a mí Yo estaré aquí Esperando que regreses por mí Y si alguna vez te lastimé Te pido amor Perdóname Tengo mis maneras diferentes De decirte lo que siento Aunque no puedo estar Sin tu beso Aunque no me mire Y no me quieras escuchar Necesito hablar Un momento Es que todo el tiempo Es que todo el tiempo Mirando nuestras fotos Te recuerdo Y aunque no me ames a mí Yo estaré aquí Esperando que regreses por mí Y si alguna vez te lastimé Te pido amor Perdóname No me ames a mí 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 Quédate conmigo, solo una noche Quédate conmigo, solo una noche Necesito decirte cuánto te quiero Necesito decirte que sin ti yo me muero Quédate a mi lado, solo un momento Que pase el tiempo, no me olvido de tus besos Toma de mi mano, llévame a otro lado Hasta el fin del mundo caminaré a tu lado Seré tu sonrisa, tu mirada loca Esa sensación cuando me besas en la boca Quédate conmigo, solo una noche más Quédate conmigo, solo una noche más Toma de mi mano, llévame a otro lado Hasta el fin del mundo caminaré a tu lado Seré tu sonrisa, tu mirada loca Esa sensación cuando me besas en la boca Quédate conmigo, solo una noche más Quédate conmigo, solo una noche más Hasta que saca el sol nos vamos a quedar Música 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 Música